Hey, what's up, sonándolos un nuevo video gameplay de Free Fire, señores, el día de hoy voy a hacer algo diferente Quiero comprarle, quiero vestir a esta morrita que me acabo de comprar, por cierto, quiero vestirla de una forma sexy, de una forma bonita, de una forma elegante Para esto vamos a comprarle un poquito de ropa, señores, ropa con dinero real, mira, es que hasta salta y ella sola se pone así, o sea, me está tentando, quiere que le compre ropa, Dios mío, no Sé que va a salir ropa para el día de los inocentes, en las cuales van a hacerle playeras así como trolls y todo el pedo Pero voy a comprar ropita, la cual no está tan cara, cuesta 300 diamantes, eso quiere decir que, pues, no está muy caro, viene siendo como 3, 4 dólares, algo así Estuve viendo, y esta me gusta mucho como se le ve así, yo pensé que cuando se la pusiera iba a ser una playera larga, pero no, veo que se le queda muy bien así el ombliguito Esta también está bonita, pero creo que está mucho mejor, esta de mi punto de vista, las botas y todo lo demás es para el hombre, si no me equivoco Pero como tenemos esta morita y quiero probarla, vamos a comprar esta playerita, señores, y para eso vamos a comprar 310 diamantes, que es igual a 3 dólares, que realmente no es mucho Mierda, brother, no, no tengo lo suficiente dinero Pero no importa que no alcancemos con el dinero del Google Play, metemos una tarjeta de crédito y compramos nuestra playerita Así que, bueno, pago realizado correctamente, vamos a comprarla, güey Y, 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 y que pedo con eso, güey Bueno, bueno, pues ya tenemos ahí el dinerito, me había asustado, pensé que, que ya no, ya había perdido mis 3 dólares No, vamos a comprar esta hermosa playerita, le damos confirmar y automáticamente la tenemos permanente Y ahí dice, te tenemos, así como en plan, se fijan que ya cuando la tienes como que se baja un chingo la calidad de gráficos Pero no importa la morita, la verdad se ve mucho más sexy que ahorita, güey Para estrenar esta hermosa playerita, vamos a crear en Pechino o en Vimasaki, güey Es que, güey, es que las dos me gustan un chingo, pero creo que en Vimasaki, güey Creo que es mucho mejor, creo que lo vamos a sentarnos aquí, güey Es que la verdad me gustan mucho, pero creo que Vimasaki es mi lugar favorito, eh Sinceramente, es mi lugar favorito para caer en este hermoso mapa Vamos a calar si esta playera nos da más FPS, nos da más victorias, nos da más habilidades Si saca una pinche chichi, se las avienta a los enemigos o algo así Realmente la morita, creo que es mi favorito, mi personaje favorito hasta ahorita Ojo, estamos jugando en otros solitos contra squads Eso quiere decir que vamos a estar en super desventaja La verdad que sí, güey, Marciada, güey Pero no importa, chicos, vamos a ver cómo nos va Sinceramente, me gusta, me gusta cómo se ve la morita Es que sinceramente creo que es mi favorito, mi morita, mi skin favorita del juego hasta ahorita, güey Vamos rápidamente a agarrar un arma, no vamos a apendejar tanto Porque tengamos en cuenta que estamos con enemigos de 4, güey No solamente es 1, ni 2, ni 3, ni 4, son 5 A ver, vamos para acá Vamos a la calle, brudo Que escuché en la camioneta y creo que me están diciendo What's up, cóchame, cóchame Mira, vamos a agarrar la UMP Ojo Es que escucho perfectamente los disparos Mira, ahí viene bajando la camioneta, vamos a ver si es para aquí Bueno, buenas tardes ¿Dónde vas, señor? Mira, 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 mira Vamos, 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 vamos Vamos, what's up, mueve la pinche puta Ahí está Pero, brother, le estoy pegando a la cabeza, güey Güey, what the fuck, nunca había matado a un pendejo así, eh Miramos a usar, obviamente La, la, la cabeza, güey Para matarlo mucho más rápido Y no gastar tantas balas Sé que hay gente enfrente Es que ahorita en estos momentos es donde digo ¿Qué hago, güey? ¿Me salgo a la partida y empiezo una partida yo solito? Es que sinceramente sí Bueno Mira, estoy viendo una Es que al menos a mí, güey, me da mucho Mucha nerviosismo sabiendo que Que no estoy solo, güey O sea, yo estoy solo, pero los enemigos no, güey Mira, mira, mira Sé que hay gente aquí, güey Y son dos, eh, son dos Vamos a ver si puedo chingarme uno por headshot Bueno, está uno arriba, está uno arriba Vale, sé que hay uno aquí Mira, mira Es que no sé qué hacer, brother Lo juro, no sé qué hacer, brother Vamos a saltar por aquí Vamos a ver si podemos agarrar uno por aquí, por abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí afuera Míralo, ya lo vi, ya lo vi Mira, hay muchísima gente allá, brother Uy, lo chingaron Vamos, vamos Vamos, chingamos También ese bueniculito Vale, ya vamos, no sé cuántos, eh No puedo contarlo No sé, no sé contar No, no es cierto Ay, mira, estoy viendo otro Es que mira, mira Me quiere robar el loot, el brother Vamos, vamos Quédate ahí, quédate ahí, quédate No, quédate ahí, puños Míralo, míralo Creo que lo estoy viendo ahí, ¿no? Ah, culo Me encanta estar, güey No, es que no sé qué No es que no sé para contar, chicos Simple y sencillamente Ya estoy viéndolo por ahí Yo sé que me va a querer disparar Y me lo va a hacer Y lo va a hacer, lo va a hacer, eh Headshot, headshot Headshot, what's up, headshot What's up, headshot Verga, headshot Cambiamos de arma, Obi Y el vato, el vato, el vato No sé qué pasó Porque mi cámara no se ve bien Mira, mira, lo estoy viendo aquí, güey Lo estoy viendo aquí, güey Lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo aquí Lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo aquí ¡Vamos! A huevo Chale, vamos a ver si está mejor que el mío Obi Mochila nivel 2 Uf Balas, 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 balas Balas, 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 balas Balas, güey Chalecos, cascos Uf Uf ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Cargamos esta, güey? ¿Cargamos esta, dije? Ahí está, ahí está, ahí está Ya la cargó, ya la cargó la morita Bien, bien, bien Es que No puedo ver los kills que llevo Porque tengo el pinche programa para grabar, brother Y me tapa exactamente ese cuadrito, brother Vamos a verlo, vamos a ver No mames, tiene la car, güey Tiene la car, güey Te mamaste Te la ultra, batí Ultra, mega, mamaste, güey No mames, güey No, güey No, güey No mames, güey No mames, güey Y ya aumenta su ki, güey Vamos para arriba Uy, uy Uy, uy No sabe que tengo la cara, el baboso, güey ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás, perro? Quiero ubicarlo primero, güey Ya lo vi Ya lo vi, está en la media calle Vamos a ver con mi carg Deja que se pare un poquito Párate, párate Párate, cerdo Que te pares, perro No mames, viene subiendo muy rápido, güey No tengo tantas balas Vamos a Vamos a engañarnos Tengo gente atrás también, güey Ay, Dios mío Estoy muy mal aquí No sé dónde está la gente Pero sé que hay gente atrás Estoy muy mal, güey Estoy muy mal Mira, estoy viéndola ahí Vamos a ver si le puedo hacer un headshot Eh, saca la car, güey No, me están dando en el culo, güey Vámonos, Whatsapp Vámonos Pero Echando leches, güey No, no, no Que no me mate el güey de atrás Que no me mate el güey de atrás Uff Te mamaste, güey Lo estoy viendo Quiere venir, quiere venir Vamos a curarnos Y rápidamente sacamos la carg Uy Se lo chingaron, güey Brother ¿Qué pasó, brother? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres contra mí? No quiero nada contra ti, brother Lo siento Hermano Déjame, sí Déjame Quiero estar solo Quiero estar solo aquí Verga, güey Estoy viendo uno en la ventana, güey Tengo que curarme No, no, no 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 Esto es muy malo, güey Esto es más malo que la carne de puerco en Navidad, brother Vamos para acá Uff Curámonos, curámonos, curámonos Ahí viene, ahí viene Te mamaste, güey Te mamaste Vienen siguiendo todos, güey Ahí te voy a ir, brother Ahí te voy a ir, brother No mames Estoy más tenso que las tetas Uff Uff No, güey Esto está, esto está mal, güey Esto está muy mal, brother Esto está muy mal, brother Esto está muy mal No Es que, güey Qué pedo, güey No dejan de escuchar esa pinche camioneta Me estoy poniendo muy tenso No No Hijo de su puta madre Déjenme, perros No mames Hijo de su pedita Vengo, güey Aquí enfrente Estoy viendo, güey Aquí enfrente Estoy viendo, güey Aquí enfrente No me mates, compañero Mátelo a él A mí no, pendejos Aquí tuviera un escopete Ahorita me saldría Me saldría, pero Súper rentable Tenerla ahorita, güey Les escucho Les escucho, güey Vamos La zona, güey Corran, güey Corren, corre a la zona Whatsapp Dios mío Estoy muy tenso, brother Como salga de esta, güey Ok, chicos Aquí ya es donde Digo, ¿por qué? ¿Por qué no me metí solo, güey? Güey, aquí Aquí está con madre, güey Aquí está con madre, güey A ver Vamos a ver Vamos a cargar las armas Vamos a analizar las cosas bien Güey No mames Estoy Estoy super senso En serio, eh Mira, estoy viendo la camioneta ya Espero Uf Güey, 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 güey Vas a cober el culo Pues es que, güey En serio No sé cuánto tengo No mames Dime que se murió Eso parece, viejón Eso parece, viejón La zona está cerca Es lo bueno Vamos a ir por ese luz, brother Vamos Vamos Whatsapp Venga, venga Kids, 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 kids No tiene kids Puta madre, güey Ni para qué Me metí aquí, cabrón Ni para qué, güey Ni para qué, güey No mames Te mamaste, vato Hijo de su puta madre Con Neta, car Sal Sal a la mesa Y te mamo El pinche clitoris Car No me abandonas ahora, car Car Por favor Estoy bien tenso, güey No puede ser, güey Qué pedo, güey No Esta playera me va a sacar de estas La playera es mágica Vamos Nomás tengo un kids, brother Lo uso Lo voy a usar, pero obvio Y salimos corriendo Pero en chinga, güey Pero en chinga, güey Vámonos Uy, nomás Ya no tengo kids, güey Ah, no puede ser posible, brother Salí corriendo con la cara en la mano Eso tal vez es un error O puede ser mi mejor amiga En estas circunstancias del juego Mi, mi, mi Mi pinche playera Me ha cubrido todos los balazos Creo que tiene algún tipo de chaleco antibalas Incluido en esas En las tetas O algo así Ay, güey No mames Me estoy cagando, güey Me estoy cagando Y no es broma, brother Mira, me estoy escuchando Disparos aquí a mi izquierda, brother Vamos a tratar de De ir a matar a alguien, güey Porque evito kids Ya Mira, vamos a tratar De quedarnos aquí Quedan 10 cabrones Vamos a localizar a la people ¿Veo gente atrás? Pues no Hasta ahorita no Eso es bastante bueno Mira, ya veo uno al fondo Lo veo como en E No sé si lo vean ustedes Voy a ver si puedo darle un headshot Desde aquí Que lo dudo demasiado, güey Más que lo dudo Un putero, güey Mira, mira, mira 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 Mira, mira, whatsapp No mames, whatsapp Te la mamaste, güey Te la mamaste, vato No mames, güey No mames, whatsapp 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 Te la mamaste, güey Te la mamaste, güey Ah, hijo de la chingada Qué rico Es que estés con la cara, güey No puede ser posible Que como lo hagas, güey Ay Mira, güey Necesito kids, güey Eso es lo que necesito ahorita Aquí Este no sé por qué lo agarré Ah, no, sí, está bien, está bien Perfecto, brother Agarramos esto, güey Whatsapp Correle, güey Pero correle, por favor Agarra los kids Que tengas que agarrar Agarramos este chaleco Que está mucho mejor, obvio Güey, güey Los kids, ¿dónde están? Aquí están Aquí hay dos, aquí dos Eh, kids, aquí Kids, kids, kids Lo único que necesito, brother Kids, kids, kids Y nos vamos, nos vamos Mira, estoy viendo ahí Oh, qué bien Que no me disparó, güey Hola, buenas tardes ¿Qué tal, compañero? ¿Qué, qué, qué? No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Ay, ay, ay ¿Qué tal, brother? ¿Qué? Por favor Asómate un poquito nomás Asómate un poquito nomás No te dejes de mover Whatsapp Porque si no te puede dar Otro güey con una car También Hijo de su puta madre Qué pinche tensión No me amabes Llevamos un chingo de kills Con la car No me abandones, por favor No me abandones Car No, no, no No lo veo, eh Ok, vamos a hacer esto, güey Mira, viene el drone, güey Mira, güey Ok Vamos a analizar las cosas, güey No mames Aquí está el güey Hijo de su pinche madre, güey Hijo de su pinche madre ¿Cuántos kits tengo, güey? Tengo cuatro, bien, bien, bien Toda tengo cuatro Bien, bien, bien Oh, my goodness, güey Ok Como gana esta de squad Yo solo, güey Con la car Hijo de su pin, Floyd Tenemos que analizar un poco las cosas Vemos que hay que Aquí hay un güey Eso sí, ya lo sabemos Nomás con que el pendejo no se aviente Porque cuando se aviente Me va a cochar Déjame cargo a mi No mames ¿Se aventó? Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Hijo de tu puta madre, güey Hijo de tu puta madre, güey No, no puede ser posible, güey Y este güey la vino a cagar súper grande No, no puede ser Qué buena partida En serio Qué hermosa partida ¿A poco no? Esta playera en serio Me lo dio todo, güey Oye, pues mate siete No estuvo nada mal Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Dejen su like Y suscríbanse También compartan el directo Si, bueno, el directo Hoy soy acostumbrado a hacer directos Compártanlo El video si les gustó Y ya con eso sé que Quieren algún tipo de rifas Con los suscriptores acá En plan Comprándoles ropa De la que cuesta money De verdad Así que bueno Para que les haya gustado Cuídense mucho Nos vemos próximamente En otro video de Free Fire Gracias por ver